El Palo Encebado El Palo Encebado Entre los concursantes estaba el tamalero, un amigo del trago quien sirvió como base para cargar a sus compañeros. ¿Anda? ¿Tomado? Estoy feliz de lo que estoy haciendo ahí, vacilando el mundo ahorita. Tu jarabe en el cuerpo, tu jarabe en el cuerpo participando. Hombre, para que se sienta la vida mejor, neralina buena. Pero ni el guarito calmó el dolor en sus hombros y hacía estos gestos. Luego pasó al segundo nivel, ahí intentó aguantar más tiempo, pero la torre se desplomó rápidamente. Después de tantos intentos y gracias a que usaron una vara, alcanzaron los 100 verdecitos y así lo festejaron. Este es un concurso que saca gritos y sonrisas cada año en el Puerto de la Libertada, durante los festejos patronales en honor a la Inmaculada Concepción de María. José Méndez, Código 21.